y tenemos aquí a los protagonistas Mariela Acevedo, payadora Julio Cobelli, guitarrista de tango y folclor y Ledo Urrutia, cantador y guitarrista también bueno Julio Cobelli ya es parte del programa ha venido, ha estado en el rock ha venido por todo por todo vine porque debía unos pesos también no, no está todo pago bueno, como se viene este espectáculo bueno, es el 12 de julio como contabas tú, en la sala citarrosa las guitarras del tango, viene un guitarrista argentino que se llama Hugo Rivas, que es brillante guitarrista con Julio Cobelli con Ledo Urrutia, que también toca la guitarra y canta así que los invitamos a todos y como surgieron las guitarras del tango que lo cuente Julio bueno, lo que pasa es que tenemos una tenemos una amistad muy grande con Hugo Rivas, que es un guitarrista espectacular de tango, un hombre joven y bueno, hicimos una gran amistad y él en la Argentina está como la guitarra del tango ajá y en Uruguay yo estoy como la guitarra del tango entonces dijimos, vamos a hacer un espectáculo a ver quién es la guitarra del tango a ver quién es la guitarra del tango capaz que tú tú tienes la guitarra del tango es como un duelo es como un duelo es como un duelo ahí está yo defino quién es el mejor perfecto y llegan a penales en esa definición ¿cómo es? me parece que sí tenemos el bar el bar con Belarga Marisla, ¿y se puede payar en el tango? en el tango payar bueno, se puede payar con un tango de fondo ay, pues yo le puedo decir algo a Coco que le quiero decir a ver, a ver si me sale porque, no sé hay que copiarlo y todo a ver sol menor sol menor, maestro sol menor, maestro qué nivel, ¿eh? me gusta eso del sol menor porque nunca fui el mayor a ver, dice así dice así yo siento que sos el uno cada mañana que beso cuando te veo en la tele Buongiorno, mi principeso para mí vos sos el uno porque tenés un sitial sos el uno en el teatro el uno en el carnaval además dijo Cobelli te lo digo en otras cosas al grabar Estefany el uno con cita rosa ah, bueno si, ahora no, pero ahora no la tenemos que aguantar nosotras qué disparate al maestro y ahora lo que le diga que es el uno y ahora la muchacha mira lo que dice ¿eh? ¿qué pasó? ya estás agrandado para nada para nada hacele vos uno a Cuca Coco qué disparate qué lindo a mí me gusta el tema de la payada lo que pasa es que nos levantan el programa no, porque vi las rimas que manejamos lo que pasa es que la rima que usted maneja Coco no me asusta el acertico y Caco me usa el pulpo dijo pero este es un espectáculo de música de tango lo mío fue una intervención tal cual pero como te decía Cuca ¿es difícil vincular el tango con la payada? porque el tango es usted, digamos claro y la payada es usted también históricamente, digo el tango ha venido enlazado con la payada payadores le acercaban letras a Carlos Gardel Gardel grabó temas de payadores como Juan Pedro López, Flor Campera y de muchos payadores más pobre mi madre querida Betty Notti y otros o sea que viene muy enlazado de todas formas esto es un espectáculo de guitarras donde el marco va a ser también la payada y yo voy a estar presentando pero el centro son ellos así que que hablen ellos que charlen un poco leo que hablen leo hablen leo de cómo se vienen preparando en este espectáculo que cada uno tiene su espacio están sí, realmente cada uno tiene su espacio pero en definitiva es la representación de dos guitarristas a nivel internacional como es Julio y como es Hugo Riva que yo creo que la gente tiene que esa noche estar allí presente porque por primera vez se va a dar en la historia de la guitarra en Uruguay un enfrentamiento pero amigable en la mejor onda de dos guitarristas excepcionales como es el caso de Julio y el caso de Hugo Rivas que es un hombre joven realmente fantástico como toca la guitarra ¿cuáles son esos tangos que nos pueden faltar? y bueno Ventarrón por ejemplo es uno de ellos que yo voy a tratar de acompañar al maestro Covelli es uno de los tangos después el día que me quiera la comparsita Trenzas Romance de barrio Trenzas clásicos tremendos todo aparte salen en el momento sin ensayo si tocamos ahí salen de parrilla como decían salen al plato a pedido salen tú vas a hacer un espectáculo importantísimo de la guitarra y de la música y del tango ¿cuándo llegan de Argentina? Hugo Rivas llega el 11 porque tenemos una masterclass también el 11 en la sala de Agado donde hay muchos guitarristas ya anotados para ver una masterclass de cómo abordar el tango cómo tocarlo qué armonización proponer todo ese tipo ¿cómo se aborda el tango? ¿cómo hay que abordarlo? un poco largo de explicar ¿cuánto tiempo tenés? ¿cuánto tiempo tenés? pero este bueno el tango es una música difícil seria y difícil y más en la guitarra donde no solamente hay que tocarlo muy bien sino hay que saber interpretarlo fundamentalmente saber cómo se toca una frase qué acorde se le pone a qué tango una cosa es acompañar al tango pasional y otra cosa es acompañar al tango cambalache claro son dos grandes obras pero son de la temática la temática es distinta una sentimental y fuerte y la otra bueno parece que es muy actual pero no lleva tanto chiche armónico ¿hay una edad para escuchar el tango? ¿hay una edad para aparecer en el tango? bueno siempre se dice que ¿por qué digo esto? porque hay muchos cantantes que de repente están terminando su carrera ¿tú grabaste ¿grabaste tango? no pero es una de las cosas que me llamó siempre me llamó la atención siempre me gustó el tango de chico porque se escuchaba escuchaban mis abuelos en la radio pero como que me da la impresión de que quizás haya una edad para detenerse a escuchar el tango bueno siempre se dice que el tango te espera algunos demoraron mucho si vemos los grandes maestros o los grandes cantantes tenían 20 años cuando triunfaron eran jóvenes o sea que yo creo que el cantor o el músico pasa muchas veces como le es un actor tiene que contar historias que de repente no vivió no le han pasado y bueno y el tango transmite eso pero vosotros lo que dijiste porque el tango te espera y me parece que es tal cual por eso te decía de que de repente hay algunos cantantes bueno pasó con Pelufo ¿no? que tiene una carrera de rock y sin embargo en un momento pero lo aborda el tango desde otra pero en eso el tango te espera pero ojo toda la vida he escucho tango desde chico pero no es un cantante de tango él lo dice pero el tango lo esperó y él fue a ese llamado creo que ha llegado mucho más gente por el baile se ha animado mucho más gente joven al baile pero lo que dice Leo es totalmente cierto la gente que ha triunfado en el tango más o menos la gente joven ¿y faltan aquellos programas como Grandes Valores? él estuvo en el baile él estuvo en Grandes Valores era llegar el domingo y sentarse era sábado también porque acá se pasó Leo estuvo en el año 90 tenía algo muy lindo que era un programa en vivo bueno como estos tiene otra adrenalina y bueno y tener la oportunidad de estar al lado de Roberto Rufino verlo cantar al costado ahí o Nelly Omar es maravilloso y se da un poco lo que decía Zoe que sale del horno de la parrilla para la importancia que tiene el tango para nuestro país a nivel cultural nos falta como más no sé conocimiento de las nuevas generaciones lugar donde ir a ver no es como que uno tiene la sensación de que todo eso falta y bueno no es fácil no es una música tan comercial comercial como otras músicas ahora como está ese tema en Argentina en Argentina falta o como dice Lucía de repente en unos lugares yo creo que sigue faltando por ahí la promoción la comunicación los lugares de tango los espectáculos en la televisión no hay programas de tango como había antes antes había dos o tres programas de tango la promoción de tango siempre es menor yo creo que acá se está dando un fenómeno en la parte en varias partes en la parte instrumentista jóvenes acercados al tango en la parte del canto en la parte de la guitarra el tango requiere de que el joven se acerque a los grandes maestros eso es clave de ahí pueden surgir y no creer que el tango nace desde uno porque si yo me voy a poner a cantar un tango no hay que ir primero con quienes conocen y después si desarrollarlo usted tiene que saber como arrancar si hay que tener una base no se puede hacer un cantor de hoy a mañana se ha heredado en la casa escuchar porque el padre el abuelo y tener ese acercamiento al tango si por supuesto en el caso mi papá era cantor y guitarrista en el caso de Ledo también en el caso de Mariel el papá era payador o sea todos tenemos algo de nuestra el ADN claro Mariela y vos como cuando ingresaste a este espectáculo que sentiste que te pareció como dijiste de una si cuando te propusieron ellos son amigos digo la parte mía va más bien para el lado de la presentación del espectáculo de hacer un poco la guía que la armamos entre los tres digo pero bueno allí presentarlo para mi es un gusto es un placer para mi el tango dice mucho está muy relacionado con la payada y todo lo que pueda expresar y compartir con ellos es un placer un gusto que bueno yo creo que vamos a pasar muy bien pero por descontado por descontado y que escuchamos ahora ahora podemos tocar ya que Ledo dijo ventarrón pero viste que esto hay que meter para adelante es como un ventarrón si hay que pegarle para arriba que para abajo viene sola hasta la mitad te voy a decir de la mitad de la mitad ¡Gracias! ¡Gracias! Pido permiso, señores Este tango habla por mí Y él le dirá entre sus sones Dirá por qué canto así, mano a mano Mano a mano hemos quedado, ¿puede ser, maestro? Mano a mano Y dice, es así Rechiflado en mi tristeza Hoy te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paría Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente Y yo sé que me has querido ¿Cómo no quisiste, Anaide? ¿Cómo no podrás querer? Se dio el juego de remanche Cuando vos, pobre, percantas Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La rima te ríe y canta Los morlacos de este otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula Con el mísero ratón ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Vamos todos para la sala cita rosa ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias Mírala 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 De la esperanza En el pobre corazón Si precisás una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse los bellejos Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión ¡Qué lindo!